Música Los foros regionales en Chihuahua actualmente se trabajan con la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua y el CIPINA a través de mecanismos permanentes de participación para incidir en la mejora de la escuela y de los aprendizajes. Para conocer los temas específicos que les interesaba tocar a niñas, niños y adolescentes de educación básica y educación media superior, se hicieron sondeos previos presenciales en lugares como Delicias, Parral y Ciudad Juárez, entre otros, así como a través de la plataforma de U-Report. De esta manera, obtuvimos indicadores acerca de cómo mejorar sus escuelas, cómo aprenden y cómo viven su derecho a la educación. Los foros regionales se realizaron de manera presencial en Juárez, Cuauhtémoc y Huachochi. En estos foros, los niños, niñas y adolescentes tuvieron la oportunidad de expresarse, proponer y de esta manera ejercer su derecho a la participación. Al mismo tiempo que se llevaban a cabo los foros regionales, se hizo trabajo de sensibilización y capacitación con docentes, directivos y padres y madres de familia, para que ellos faciliten y ayuden a generar mecanismos permanentes de participación en las escuelas, tal y como están en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en el Programa Sectorial de Educación de Chihuahua. En este foro de derechos de los niños, de las niñas, habrán de surgir grandes propuestas. Es una gran oportunidad de escucharles, de oírles, de ver qué sienten, cómo la están pasando en este momento en las escuelas. Nunca se había visto algo así aquí y es muy bueno porque así ya todos opinamos sobre lo que no nos gusta o lo que nos gusta de nuestra escuela y está muy bien. Que hubiera lugares recreativos donde divertirse, que hubiera canchas derivadas para diferentes deportes. Los salones, algunos tienen calentones, pero no hay gas. Lo que a mí no me gusta de mi escuela es que las maestras se van de los salones y se van de los salones y perdemos muchas clases y eso es lo que no me gusta. Sí me gustaría que nos dieran clases en la lengua rarámuri porque pues hay personas así que no se expresan en la clase por pena. A mí me gustaría que los de tercer año fueran pues respetuosos con los menores de ellos, que en vez de estar empujándolos o haciéndole cosas, que les ayudaran, así ellos ya van más tiempo ahí. A mí me gustaría que haya equidad de género y nos respeten como mujer. Y no haya desigualdad entre los alumnos y los profesores. Es necesario que los niños participen en su educación, pero también es necesario que los escuchemos, que aprendamos de ellos. Aquí están las ideas de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestros foros, están las ideas de las y los docentes y esto es como por dónde puedes ir. Lo que sigue es sistematizar un montón de información que hemos sacado y que seguiremos sacando en las consultas y en los foros de capacitación para presentar un informe de todo lo documentado y que se genere una política pública en el sector educativo. Lo bonito de Chihuahua es que esos mecanismos permanentes ya están en el plan sectorial de educación. Queremos que estén en todos los planes estatales de desarrollo y que la participación infantil sea un ejercicio permanente en la casa, en la comunidad, en la escuela. Con esto sentamos las bases de un esfuerzo sin precedentes en el estado más grande del país sobre el ejercicio al derecho a la participación. Porque no podemos mejorar las políticas públicas si no escuchamos a los sujetos de derecho. No somos las generaciones del futuro como nos lo plantean nuestros padres y nuestros profesores. Somos las generaciones del presente y en nosotros está hacer un cambio ahora para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Pues a mí es algo bien bonito poder participar y poder decir lo que yo siento y lo que yo pienso. Y pues cuando me escuchan siento que soy algo bien padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!